Hoy vamos a ver quién logra quemar la mayor cantidad de calorías en menos de 24 horas Estos son nuestros pesos actuales, así que vamos a ver al final de este video quién fue el que logró quemar la mayor cantidad de calorías Escuchame una cosa, no me vas a ganar, a mí vienes jugando al voley Yo no te pienso invitar a mi cumpleaños, Lucer Y yo te voy a ganar en el voley, porque soy mejor que tú Vos no vas a ganar un carajo, la gana, ¿no acaso soy yo? Escuchame algo, aprende a rapear, porque si rapeas como juegas al voley, te voy a ganar Va 1 a 0 Necesito otro contrincante, así no voy a bajar ninguna caloría Dos contra uno, dos contra uno, yo me lo aguanto Dos contra uno Vamos a ver si esta me pueden ganar Ganador supremo Vamos a hacer una carrera, creo que es una muy buena estrategia para bajar calorías Así que tenemos que llegar hacia el final de la calle y vamos a ver quién gana A la cuenta de 3, 2, 1 Ya Que cansado que estoy, me quemé el piso Está re caliente Yo me voy a comer un pomelo, porque dicen que es la fruta que quema calorías Como que quema grasa, yo no sé si eso es un mito o no, pero no está de más intentarlo Si amigo, quema, pero quema muy lento, o sea tenés que comer como 100 pomelos Pero al menos uno me va a hacer algo Yo estoy comiendo ciruelas, porque dicen que si comes muchas ciruelas te manda directo al baño Y si voy al baño voy a bajar calorías Para mí, para quemar calorías hay que hacer flexiones y abdominales Así que ahí voy Uno, dos, tres Ya terminé de comer mis pomelos Creo que me están dando buen aire al baño Ay, no Creo que ese baño va a quedar clausurado Amiga, ¿estás bien? Creo que la última ciruela estuvo de más Creo que quemaste calorías de más Ahora vamos a jugar al básquet Para que bajemos calorías te voy a invitar a un duelo Uy, me gusta, eh Vamos a hacer un uno a uno y vamos a ver quién emboca más veces la pelota en el aro Es pie, es pie, es pie, es pie Así que le toca a Vale Se puede jugar con cualquier parte del cuerpo No, con las manos nomás, es con las manos No, no, no La ganadora es Vale Vamos, carajo Ahora vamos a intentar hacer tiros directamente quietos Tenemos que estar parados en este círculo rojo, ¿ok? Supera eso Ah, bueno, vas a ver, mira cómo lo supera No vale eso, qué tramposo que sos, amigo Dame la A Te doy la A Dame la S Te doy la S Dame la B Te doy la B, eh Dame la E Ahora vamos a ver qué tan buenos somos jugando al fútbol Igual, parada, propongo algo Para mí podemos hacer una carrera para quemar más calorías Ok, vamos a hacer una carrera, vamos Vamos a quemar calorías Vamos a quemar calorías Corriendo muy fuerte Corriendo muy fuerte Y vamos a patear penales Y vamos a patear penales Y Kevin va a ser el arquero Y Kevin va a ser el arquero Sí Palo Ahora yo quiero que vos seas el arquero Ok, me la aguanto Amigo, eso fue muy fuerte Menos mal que no me pegó Me robaron mi tiro Y yo voy a tirar de nuevo Tocó el palo No, eso no vale Ahora es mi turno Y mi técnica va a ser como tomar mucho impulso Para que haya como un misil la pelota Ah, le toco a patear a Asbel Me doy vuelta No la vamos a meter Sabes que voy a apuntar a la espalda Para quemarle la espalda Ah, lo reventé Propongo otra cosa Vamos a ver quién hace más trucos con la pelota Dale, arrancas vos Dale, dale No Bueno, está bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eh, me hiciste bastantes, eh Yo creo que no te voy a poder superar, amiga Es que ya tienes zapatillas mejores Ah, re, que tenemos las mismas zapatillas Uno, dos, tres, cuatro Como yo, hiciste como yo Ahora que se empata Kevin Mejor dicho, gana Kevin No Yo para el fútbol soy muy malo Así que no sé Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro, cuatro ¡Esto cuatro! ¡Espatamos todos! ¡Sí! Ahora sí me dejan que lo haga bien, eh Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Va! 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 Pero acá sabía rehacerlo Yo escuché que una de las mejores formas para quemar calorías es caminando Así que vamos a caminar en estas máquinas, ¿ok? Vamos a empezar todos juntos Empezó a moverse Bueno, pero tiene que subir la velocidad, tipo a 10 ¿Vamos con 10? Pero 10 es muchísimo Vamos a tener que correr Vamos a ponerlo en 5 Por ahora Y después vamos subiendo la dificultad Lo que puedes hacer también es darle inclinación O sea, como que está subiendo una montaña Hay que ponerlo en... 4 La inclinación Ok, la ponemos en 4 Alejo, ahora te reto a ir de espalda Tiene que agarrarse Tiene que agarrarse Uy, esto es muy difícil Es difícil Kevin también, Kevin también Tiene que agarrarse, eh Eh, guau, eh Muy bien, eh Si no quemamos calorías así ¿Con qué vamos a quemar calorías? De vuelta al normal Ok De vuelta atrás ¡Ah! De vuelta al normal Listo Ya venimos bajando muchísimas calorías Creo que llegó el momento de subir las energías Así que vamos a tomarnos un poco de energizante Siento que me volvió toda la fuerza Y yo quedé eléctrica ¡Aaah! ¡Vamos! Creo que ya estamos listos para seguir con estas 24 horas ¡Vamos! Ahora llegó el momento de usar las pesas Vamos a ver cuántos bíceps podemos hacer ¿Cuántos ejercicios de bíceps? Así ¿Ok? Mejor así en martillo Ahí Bueno, en martillo 1, 2, 3 Vamos ¿Está con los dos? Sí 2, 3, 6 Hay que hacerle más dificultad No está muy fácil Vamos a ver cuando llegues a las 50 11 12 12 22 23 Me rindo 24 28 ¡No me voy a render! 29 ¡Voy a ganar! ¡Ah! ¡Un poco más! ¡El ganador está bien! Lo siguiente que vamos a hacer para bajar calorías Es hacer una carrera con bolsas Así que ¿Estás lista amiga? Sí, súper lista A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Gané! ¡No! Estuvo peleado Ahora van a competir Kevin y Asbel Les voy a ganar ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Gané! Llegó el momento de la batalla final Por un lado tenemos a Alejo Ganador de la primera ronda Y por otro lado tenemos a Asbel Ganador de la segunda ronda A la 1, a las 2 y a las 3 ¡Soy ganando! ¡Soy ganando! ¡Esa es trampa! ¡Soy el ganador! ¡Qué tramposo que sos! Llegó el momento de que nos pesemos y nos fijemos cuánto peso bajamos ¡Sesenta y tres kilos! ¡Uy! ¡Bajé un kilo cien! ¡Sesenta y tres ochocientos! ¡Bajé ochocientos gramos! ¡Quemé muchísimas calorías! ¡Bajé un kilo! ¡Bajé medio kilo! Tengo ganas de hacer un video con suscriptores O sea con ustedes Si ustedes quieren ser los que aparezcan en el próximo video Asegúrense de estar suscritos al canal O sea apretar el botón rojo de abajo que dice suscribirse Y darle like a este video Voy a estar eligiendo a un suscriptor para que participe de uno de los videos ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao! Bienvenido